hola muy buenas noches yo soy ricardo gonzález y les voy a demostrar el programa de paletizado en cosimir y como pueden ver aquí está funcionando sólo que ahorita está al revés porque pues tenía que llevar las cosas de un lado para el otro pero esto se puede arreglar la voy a regresar aquí y aquí ha hecho club para darla donde estaba y lo compila lo corra y bueno ahora sí lo voy a correr del otro lado y ahí está aquí está el paletizado y aquí está la línea donde se ponen los sellos y ahí está claro que hay algunos errores pero bueno así es el programa y también hay que tomar en cuenta pues que esto consta de agarrar los cilindros y dejarlos pero por hacer las pruebas se están moviendo a los lados pero así es y aquí está el código muchas gracias